bueno chicos esto es bastante difícil de verles la razón de por cómo voy de youtube así que espero que se queden hasta el final del vídeo para poder entender perfectamente mis razones y mis razones serían que siento que mis vídeos no tienen las mismas ganas de antes y no siento el mismo apoyo de ustedes y esa sería una de las razones principales y otras es que ya siento que youtube pasó para mí o sea además de aportar tanto para la comunidad jefe y todo eso siento que no sé no puedo no puedo seguir no puedo avanzar o sea si avanzo en suscriptores pero no como yo quiero en youtube digamos es muy difícil de entender así que bueno esto es lo que le quería explicar en el vídeo de hoy algo medio corto y por último quería decirles que feliz día de los inocentes chicos obviamente no me voy a ir de youtube en una broma porque hoy en el día de los inocentes y quería hacer un especial medio raro así que por favor no hay tenido por digamos el clickbait supuestamente porque es una broma así que espero que se lo tomen de lo mejor y nos vemos en la próxima yo soy yo a no pero no olviden dejar su like y seguirme en twitter que estamos por llegar a los mil seguidores ahora sí nos vemos en la próxima yo soy yo chau